¿Qué es la unidad mixta para el desarrollo y la sostenibilidad del sistema agroalimentario regional de las provincias de Mendoza y de San Juan? Que es un espacio interinstitucional integrado por los principales organismos de ciencia y técnica de la provincia de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el CONICET y el Instituto Nacional del Agua. En conjunto entre estos organismos pensamos y realizamos estudios sobre el futuro del sistema agroalimentario, derivando implicaciones para el diseño de las políticas públicas, para las normativas. Y el día de hoy nos encontramos en un encuentro con la legislatura de Mendoza en el marco de Interfaz Ciencia Política. Es una oportunidad que tenemos los organismos de ciencia y técnica de compartir los principales problemas y oportunidades que tiene el sistema agroalimentario y que sirvan de insumo para el diseño de las políticas públicas y las normativas. En la actualidad los organismos de público conocimiento están atravesando una situación compleja, desde lo presupuestario, desde los personales de planta de investigación. Y bueno, tenemos que destacar y revalorizar la ciencia pública como un bien preciado para nuestro país, porque sin ciencia no hay desarrollo en ningún orden de la vida y los organismos de ciencia y técnica son centrales para pensar el desarrollo provincial, nacional y regional. En los nueve años de existencia de la unidad mixta que venimos trabajando desde el año 2015, los productos son principalmente dos. Por un lado, una publicación anual que tenemos, que es una publicación colaborativa, interinstitucional y multidisciplinaria, que está escrita en términos de recomendaciones para la política. Son publicaciones que sustentan acciones estratégicas, propósitos, para que la política incorpore en su quehacer cotidiano, institucional. Y por otro lado, el segundo producto de la unidad son la realización de foros, que se llaman foros regionales, los desafíos de la gestión territorial rural, que busca generar un punto de encuentro, de diálogo entre todos los actores públicos y privados del sistema agroalimentario, donde se reúne la ciencia, la academia, el sector público, gubernamental, privado, empresarial, para reflexionar, debatir, pero sobre todo construir el sistema agroalimentario que requiere la provincia de Mendoza. Mendoza